El Partido Popular de Sevilla daba este jueves el pistoletazo de salida de cara a las próximas elecciones generales y lo hacía en Utrera, una ciudad que se ha convertido en referencia de que el cambio político que se produjo en las elecciones municipales es posible. A nadie se le escapa, creo que es algo claro, el porqué de este acto aquí en Utrera, porque creo que muestra a las claras como es una referencia de ese cambio político que se produjo motivado por el Partido Popular de Sevilla en las anteriores elecciones municipales. Eso creo que es importante, que queríamos testimoniarlo con nuestra presencia aquí del Partido Popular de Sevilla. Pero lo que es importante y por eso creo que nos convocamos aquí es para mostrar que ese cambio que fue importantísimo en la provincia de Sevilla, tenemos una cita trascendental para que ese cambio se produzca en nuestro país, para que ese cambio se produzca en España. De una forma además urgente, porque estamos llamados a propiciar por parte de nuestro presidente Alberto Núñez Fijó, nada más y nada menos que la regeneración ética, que la regeneración democrática de nuestro país. En este acto, Juan Bravo, candidato número uno del PP de Sevilla al Congreso de los Diputados, estuvo acompañado además de por el presidente del PP sevillano, del secretario general provincial, así como el resto de componentes de las listas por el Partido Popular de Sevilla, tanto al Congreso como al Senado, esta última encabezada por Juan Ávila. Y como anfitrión, el alcalde de Utrera, Curro Jiménez. Cometeríamos un error si ahora no fuéramos capaces de trasladarle a todas esas personas que han depositado su confianza en nosotros, de que tienen que confiar en lo que es un proyecto. Yo el otro día vi en la televisión una entrevista que le hicieron a Alberto Núñez Fijó y la verdad estuvo muy bien. Es que dio la pinta de una persona solvente, de una persona con garantía. Por su parte, el candidato del Partido Popular de Sevilla al Senado, Juan Ávila, hizo un llamamiento al voto útil el próximo 23 de junio. El único, el único político, el único líder que ha presentado un programa electoral con 365 medidas y que, por sus propias palabras, dice que es un contrato con la ciudadanía, es Alberto Núñez Fijó. Los demás se están encargando de regalar 30.000 euros, lo he comentado esta mañana, hasta los 18, no, hasta los 23. Es decir, por favor, por favor, vamos a dejarnos ya de mentiras, vamos a dejar ya los gobiernos que no están trabajando para ganar las elecciones. El único partido que está trabajando para ganar las elecciones y para gobernar es el Partido Popular. Los demás están peleándose para poder volver a gobernar de la forma que lo están haciendo. Pero esta vez se lo vamos a impedir. Y el mensaje que tenemos que decir, el único voto útil que hay que meter en la papel del 23 de julio es el voto al Partido Popular, el partido del mejor proyecto, de la verdad, del mejor representante que pueda tener el pueblo, que es Alberto Núñez Fijó. Así que os pido que esa confianza que año tras año hemos dado desde el Partido Popular, esa experiencia que tiene nuestro presidente Alberto Núñez Fijó, demostrada y contrastada, sirva para que de verdad este país tenga el presidente del gobierno que necesita y que se merece el pueblo español. Juan Bravo, cabeza de lista al Congreso de los Diputados, señaló que se está tan solo a 17 días de poner en marcha el proyecto y el programa al servicio de este gran país. Tras el 23 de julio, el objetivo, el compromiso debe ser volver a unir a todos los españoles. Para eso necesitamos el acoboyo y confianza de todos los ciudadanos. Y ese todos, sois todos. Cada uno de vosotros consigue un voto. Nosotros conseguimos unos poquitos, pero más bien pocos. Pero cada uno de vosotros, en vuestro barrio, en vuestra comunidad, en vuestra cena con los amigos, es donde le contáis por qué creéis que nuestro proyecto es el mejor. Y os pedimos que nos acompañéis hasta ese último día, porque ahí es donde realmente no lo jugamos. Según explicó Bravo, como ejemplo claro de lo que es trabajar en contra de los intereses de los ciudadanos, es la gestión que se está haciendo de la sequía. Agua es el ejemplo. Claro, hablamos de más de 140 o 150.000 puestos de trabajo que se pueden ver afectados. Como contaba ayer Juanma, hasta un 7% del PIB puede caer por falta de agua. Pensemos que el COVID ha significado aproximadamente una caída del 10%. Pensar eso, pues... Bravo ha destacado que es el momento para poner fin a todo aquello que no funciona y que España comienza a funcionar desde la concordia, cordialidad y toma de acuerdo como se hace en Andalucía. Para recobrar la concordia, la cordialidad, el acuerdo, el diálogo, el consenso. Y creo sinceramente que a mí a veces me critican que hablo mucho de Andalucía, pero creo que Andalucía es el ejemplo de que se puede hacer otro tipo de política. Andalucía es un ejemplo. Cuando estamos en el comité de dirección, os puedo asegurar, estamos con Fijó, con Cuca, con Elías, con Esteban, con todos, se habla de Utrera. Se habla de Utrera. ¿Por qué? Sí, sí que se habla de Utrera. Porque alguien podría parecer que es imposible. Porque pasar de cero a mayoría absoluta y a gobernar, eso no lo hace cualquiera. Eso solamente hace gente súper importante y súper grande. Y eso lo hace el Partido Popular.